Vi pasar las carretas, los bueyes moviéndose despacio, el crujir de las piedras bajo las ruedas, los hombres como si vinieran dormidos. Todas las madrugadas del pueblo tiemblan con el paso de las carretas, llegan de todas partes, copeteadas de salitre, de mazorcas, de hierba, de para, rechinan sus ruedas haciendo vibrar las ventanas, despertando a la gente, es la misma hora en el que se abren los hornos y huele a pan recién horneado, y de pronto puede tronar el cielo, caer la lluvia, puede venir la primavera, allá te acostumbras a los de repente es mijo, carretas vacías, remoliéndole el silencio de las calles, perdiéndose en el oscuro camino de la noche, y las sombras, el eco de las sombras, pensé regresar, sentí allá arriba la huella por donde había venido, como una herida abierta entre la negrura de los cerros, entonces alguien me tocó los hombros, ¿qué hace usted aquí?, vine a buscar, y ya me iba a decir a quién cuando me detuve, vine a buscar a mi padre, ¿y por qué no entra?, entré, era una casa con la mitad del techo caída, las tejas en el suelo, el techo en el suelo, y en la otra orilla un hombre y una mujer, ¿no están ustedes muertos?, le pregunté, y la mujer sonrió, el hombre me miró seriamente, está borracho, dijo el hombre, solamente está asustado, dijo la mujer, había un apartado de petróleo, había una cama de otate, y un equipal en el que estaban las ropas de ella, porque ella estaba en cueros, como Dios la echó al mundo, y él también, oímos que alguien se quejaba, y daba de cabezazos contra nuestra puerta, y ahí está usted, ¿qué es lo que ha pasado?, me han pasado tantas cosas, que mejor quisiera dormir, nosotros ya estábamos dormidos, durmamos pues.